Vamos a ver, matricita de 3x3, 1, 0, 1 Aquí vamos a disfrutar como enano, vamos Tenemos que hacer la inversa, ¿no? por Gauss Entonces nosotros nos ponemos aquí Que mi madre me lo ha dicho Ponemos eso Y ahora tengo que empezar igual que con las 2x2, pero tenemos que empezar por aquí Esto es 0, bien, nosotros no cambiamos nada Esto es 0, bien, no tengo que cambiar nada Esto es 1 Esto tiene que ser 0 Entonces, ¿con cuál la tengo que operar para que aquella sea un 0? Si la opero con la primera, ¿me como los mocos? Pues esto es un 0, lo tengo que operar con la segunda que tiene un 1 aquí ¿Tengo que hacer? F3 menos F2 Porque yo lo valgo Y lo voy a poner aquí F3 Menos F2 0, 0 1, 0, menos 1, 1 Entonces la tercera fila ya me va quedando más pinchudita Y esta me queda 0, 0, 1 0, 0, menos 1, 1 ¿Cómo? ¿Por qué la segunda no queda menos 1? Si la multiplicó por menos 1 Es que yo lo que pongo en la tercera No, pero es que yo no he multiplicado la segunda por menos 1 Yo voy a sustituir la tercera fila por la tercera menos la segunda Claro, hago lo que me conviene ¿Qué pasa? El que es un cacao Esto es 0, bien Esto es 0, bien Esto no es 0 Opero esta con esta Y pongo aquí el resultado F3 menos F2 No es que yo multiplique F2 por menos Es que yo pongo aquí el resultado de F3 menos F2 Sustituyo esta fila por esta menos esta Y ya la tengo más pinchudita Porque cada vez se parece más a lo que quiero Ya solo me... ¿Qué es lo que me molesta? Aquí tengo un 1, bien 0, bien 0, bien 0, bien 1, bien El 0, bien Y solo me falta este 1 ¿Con cuál tengo que operar esta? Para que esto sea 0 Con la tercera ¿Qué tengo que hacer? Restarla Entonces yo voy a sustituir la primera fila No voy a multiplicar la tercera por 3 Sino que voy a sustituir la primera fila Por la primera menos la última Que voy a sustituir la primera fila Por la primera menos la última Son cosas que puedo hacer Se llaman combinaciones lineales Y son cosas que puedo hacer Menos F3 sería menos... Uy, menos 0, no 0, 0, menos 1 0, 1, menos 1 Si yo ahora sumo esto me queda 1, 0, 0 1, 1, menos 1 Y ya está Sustituyo la primera fila Por F1 menos F3 Pero, si ese 1 Que lo queremos que sea 0 Le quiero cambiar el signo ¿A cuál será tendría que cambiar? No le he cambiado el signo Le he restado esta de abajo 1, menos 1, 0 Lo he escrito aquí Coño la primera fila Y le he restado la tercera Mira, lo he escrito aquí La primera fila Y a esta Yo como no sé restar A la tercera A la tercera Sí Y me queda La primera fila me queda 1, 0, 0 1, 1, menos 1 La segunda fila se queda igual Y la tercera fila Queda 1, 0, 0 1, 1, menos 1 Y ya tengo esta Uy, no Que eso Es que debería de haberle Eso le digo Que la tercera Se queda igual Hala Ya la tengo bien subida Entonces el inverso Sería esta Y ahora ¿Vale? ¿Tú sabes multiplicar matrices? ¿Cómo? ¿Tú sabes multiplicar? Sí Pero puede que la gente Un poco ¿Puedo borrar esto, no? Bueno, por favor Voy a multiplicar La inversa sería Esta Voy a multiplicar La original Por la inversa Esto sería A Y esto sería A elevado a menos 1 Vamos a ver Esto es Primera fila Por primera columna Sería 1 por 1 Cogelo Yo te digo Que ahora he terminado ya Luego Primera fila Por segunda columna Pero vamos A Dani Rovira No lo interrumpe Cuando está haciendo Los monólogos No sé yo Por qué me tiene Que reinterrumpir Yo creo que a Dani Rovira No lo interrumpe Cuando está haciendo Los monólogos Normal Que así triunfe Si no lo interrumpe Lo respeta Para que los profesores No Ha terminado Se ha terminado Si no Espérate ¿Tú vives al límite o no? ¿Cómo que sigo al límite? Es para Para extraerlo Para extraerla con seguridad o no No, no No, si Te has montado en la acera Y abajo esperándome a una amiga Expulsa Es usted muy amable Te va a hinchar Te lo tiene que leer Esto por mañana Sí Muchísimas gracias por todo Venga Me va a poner verde Fila por columna 0 por 1, 0 Más 1 por 1 Más 0 Por 1 Más 1 por 0 Más 0 por 0 Luego Segunda fila Por segunda columna 0 por 1 Más 1 por 1 Más 0 por menos 1 Melania Entonces supone que esto lo va a hacer mentalmente ¿O no? Y me tiene que ir trabajando ¿Cómo? Esto sería 0 0 por 1, 0 0, 0 Así pues Bueno Ahí ¿Cómo? ¿ Cumál? ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias por ver el video.